Hoy en el ok, Harlin el menor, yo hablo que canto el drink, pero en esta vuelta el momento de un bau bau Quedando yo, hoy voto los tigueres son bacanos, pero si pon y huevo te matan como un gusano Hay pales que le di la mano y se me brillaron, pales que no creen en mí, y ahora te asombraron Justa que usted no me tira, bueno, ahora estás mamando, esa la poneré conmigo para que la dejando Que desde lejos la hipocresía se quedan notando mucho, que es porque ahora tú sonando Pero no, no me importa, síganse rebosando, mi mente se me brilló y yo va a lograr cantando Gracias papá Dios porque la vuelta se me está dando, por última vez se lo voy a decir Váyamela dando, y yo me voy a poner jocía, voy a buscarme lo mío, hacia la casa de mi mamá Todavía adelante la puerta se me va a dar, los gente la hablando mierda, pero me quieren confiar Y todos los días yo me voy a poner jocía, voy a buscarme lo mío, hacia la casa de mi mamá Poquito a poquito yo voy a coronar, llegaron los parados, puse el alfa cabecilla Y todos los días yo me voy a poner jocía, voy a buscarme lo mío, hacia la casa de mi mamá Cuando adelante la puerta se me va a dar, paso el alfa cabecilla Oye, de donde yo digo todos los días son bacanos, de donde yo digo todos los tigres son bacanos De donde yo vengo todos los tigres son bacanos, de donde yo vengo todos los días son bacanos Ey, de donde yo vengo todos los días son bacanos, de donde yo voy soy Ay, ay, aquí no se corre con traición, dinero, mi bolichillo, mi impresión La mamá me les voy a comprar una mansión, siempre debe bajar el food pero no 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 no